Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estuvimos con parte de los gremios que representan a salud, anunciando medidas iniciales en el contexto de la situación sanitaria provincial. Vamos a trabajar y con mucho esfuerzo del gobierno provincial y de todos los rionegrinos en mejoras en los valores de guardia para los profesionales médicos, en un adicional vinculado al arraigo que tengan los nuevos profesionales que se trasladen desde otras provincias a vivir en la nuestra. Vamos a trabajar sobre los sistemas de puntos que definían a las guardias y lo vamos a llevar a un sistema de remuneración por trabajo. El Ministerio de Salud va a premiar el trabajo de cada uno de sus efectores y lo considera una tarea de alta importancia, porque eso nos va a permitir usar correctamente los recursos de todos los rionegrinos para prestar los servicios de salud que queremos para toda la población, para que sean accesibles, gratuitos, de calidad y seguros. También trabajamos en la remuneración por funciones y tuvimos un buen diálogo. Es importante siempre intercambiar y dialogar. Hay acuerdos que tenemos que lograr. En este caso, el premiar al trabajo, ¿no es cierto? Eso es una condición esencial. Y que el esfuerzo provincial y el esfuerzo de los rionegrinos se traduzcan en resultado. Nosotros convocamos antes de la medida de paro decretada por los gremios. De igual manera, se ha trabajado a lo largo y a lo ancho de la provincia en las instituciones de salud con normalidad durante el día de la fecha. Gracias.